En un esfuerzo por promover la sostenibilidad y el uso responsable del agua en la región, la Comisión Estatal del Agua en Baja California Sur ha lanzado el programa Agua Recuperada. Esta iniciativa busca implementar estrategias efectivas para el cuidado del agua en colaboración con el Ayuntamiento de La Paz, la Comisión Nacional del Agua y la Línea Púrpura. El programa Agua Recuperada se centra en la reutilización de aguas residuales tratadas, contribuyendo así a la conservación del recurso hídrico en una región que enfrenta desafíos significativos en su suministro. Se están elaborando, se elaboraron una serie de carteles, spots de radio y la idea es de dar a conocer a la ciudadanía parte de lo que se está haciendo en cuestión de reuso del agua. Tenemos aquí en La Paz, está muy enfocado a La Paz en este caso, de la planta de tratamiento de aguas residuales que se ubica en las inmediaciones de la cola de la ballena, pero hacia la Pinopayas, algunas personas sí la ubican bien y el agua que se trata sale de una calidad aceptable para varios usos, entre ellos es el riego de áreas verdes, el riego de camellones con la pipa morada. El programa Agua Recuperada no solo representa un avance hacia un manejo más sustentable de los recursos hídricos en Baja California Sur, sino que también es un llamado a la acción para toda la comunidad en un momento crítico donde el cambio climático y el crecimiento poblacional ponen presión sobre los sistemas de agua.